Esos tus cabellos blancos Bonitos ese hablar cansado Profundo que me lee todo Lo he escrito y me enseña tanto Del mundo esos pasos lentos Que ahora caminando siempre conmigo Ya corrieron tanto en la vida Mi querido, mi viejo, mi amigo Esa vida llena de historias y de rugas marecadas Por el tiempo recuerdo de antiguas Victorias son lágrimas lloradas Al viento tu voz dulce y serena Me calma y me ofrece refugio Y abrigo, bacalando dentro De mi alma, mi querido, mi viejo, mi amigo Tu pasado vive Presente en las experiencias Sentidas en tu corazón Consciente de las cosas bellas De la vida, tu sonrisa franca Me anima tu conseco, sabia, negrina Abro el corazón Y te digo, mi querido, mi viejo, mi amigo Ya lo he dicho casi todo Y casi todo es poco Para lo que yo siento Mirando tus cabellos tan bonitos Abro el corazón Y digo, mi querido, mi viejo, mi amigo Mirando tus cabellos tan bonitos Abro el corazón Y digo, mi querido, mi viejo, mi amigo Y digo, mi querido, mi amor Mirando tus cabellos tan bonitos Abro el corazón Y digo, mi querido, mi viejo, mi amigo